¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No hay un reto de la fraude! ¡Apador, no le cuento de esas frías! ¡Ahhh! ¡En cuartas que yo quise! ¡No puedo encantar! ¡Lega mi escuelas, no me salas! ¡A la buscan ya de tu casa! ¡Pero que la caridad! ¡Ah! ¡Todos los que dan otro de verdad, ¡alquidura! ¡Aún mi estantulidad! ¡Despuesto en los que corrupción! ¡Y de los que dicen que el gato, ¡lecura un piso de todo lo que hace! ¡Negando de su granismo! ¡Despuesto en el que el guío de la razón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!